Hoy en día vamos a hablar de uno de los problemas más fuertes que tiene nuestra sociedad, especialmente nuestros jóvenes, que es con la cannabis, que es mayormente conocido como marihuana. La cannabis es la droga ilegal más consumida a nivel mundial y es la principal causa de abandono escolar, ya que a partir de los 15 años o antes incluso, los jóvenes están expuestos a este tipo de sustancias, las cuales son ofrecidas primero por amigos, por conocidos, por vendedores ambulantes, etc. Por lo tanto, es importante conocer estos datos para que como familia, como sociedad y como alumnos estemos al pendiente y saber decir no, basta, yo no lo voy a consumir, me quiero, me amo, me respeto y me cuido. Por lo tanto, se sabe que existe aproximadamente 209 millones de personas en el mundo que consumen este tipo de sustancias ilegales y que hay aproximadamente 13.1 millones de personas que quedan con trastornos totalmente irreversibles. Es decir, quien te ofrece la primera vez y te dice, pruébalo, no te vas a ser adicto, es mentira, claro que sí. Como padres de familia, como sociedad, como maestros, debemos estar al pendiente. La nueva escuela mexicana nos ofrece esta oportunidad de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo para poder hacer un alto a este tipo de sustancias y cuidar a nuestra sociedad, cuidar a nuestros jóvenes. Hay que estar muy atentos. Si el joven es muy calmado, muy tranquilo y de repente lo vemos eufórico, alegre, divertido, cuidado. Si el joven es muy activo y productivo y de repente está muy calmado, tenemos que tener mucho ojo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Cambios físicos que vamos a ver, enrogimiento de ojos, fatiga, cansancio, mucho sueño, faltas de mal humor, carácter muy explosivo. Este tipo de reacciones son normales porque va a dañar al cerebro, va a dañar el comportamiento y su entorno. El joven va a empezar a sentir este tipo de reacciones, las cuales para él en su momento le van a contenerse satisfacción. Pero cuidado, porque una vez que entres a este mundo de las drogas, es muy difícil salir de estas. Pero si tú caíste en este momento, no te preocupes. Nosotros como escuela, como institución y padres de familia, estamos aquí para apoyarte. Gracias. Educamos con visión de transformación. Colegio de Bachilleres de Chiapas. Gobierno de Chiapas.